Dime si puedes recordar Aquellos días que tú y yo Aun siendo unos niños Todo eran risas, memorias que atesoré El tiempo pasaba sin querer Ambos crecimos sin saber Que yo me perdería La inocencia de tus ojos claros Y aunque este mundo se esté derrumbando Y no dejemos de hacernos daño Me importa porque desde que te conocí Ya solo quiero ser feliz Aunque lejos te vayas de mí Hay un lazo que se mantendrá Siento que puedo tocar tu corazón Y el destino se interpondrá No hay nada que no pueda lograr Si estás junto a mí Hay un lazo entre tú y yo Toma mi mano Y un día todo sea la realidad Y un día todo sea la verdad Keep me wonder Gracias.